9 y 30 de la noche en Lotería Santander y La Perla lo tiene todo dan inicio al sorteo número 725 de hoy martes 12 de octubre del 2021 para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades y nuestro número ganador para Colón Anoche es 8 1 8 9 Nuestro número ganador es 8189 le preguntamos a nuestro delegado Es correcto el número ganador para hoy 8189 Felicitaciones a todos los ganadores juegue su chance legal feliz noche